El gobierno federal aseguró que desde que puso en marcha el plan para combatir el robo de combustible se han obtenido ahorros por más de 5 mil millones de pesos, entre otras cosas, junto con estas observaciones que se han hecho desde la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dicen los especialistas de México Evalúa a cargo de la directora general de esta organización, Edna Jaime, para entender más sobre este tema? Ahí está con nosotros. ¿Cómo estás Edna? Bienvenida. Muy bien, Héctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, qué difícil la gobernabilidad de este país, ¿no? Prendida de alfileres. Y creo que el presidente López Obrador tiene razón en decir que dejaron un país con muchos problemas. De acuerdo. O sea, el fenómeno del huachicoleo, huachicol, creció muchísimo en la administración pasada. Y uno nos explica cómo una actividad ilegal que puede ser monitoreada, ¿estarás de acuerdo conmigo que no es ciencia oculta para una empresa petrolera, poder tener control sobre sus ductos? Entonces, me parece increíble que hayamos llegado, Héctor, a la situación en la que estamos. Y me parece que salir de ella va a ser un trabajo muy complejo. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad en el país, pero aparte tenemos un problema de crimen muy extendido. El delito y actividades ilegales están muy extendidas y no necesariamente se ven mal. Entonces, creo que yo veo con muy buenos ojos el que haya un esfuerzo gubernamental por detener este delito, que sí implica un quebranto para las finanzas de petróleos mexicanos y en general del país. Pero es bien importante hacerlo bien, Héctor. Creo que un problema tan complejo requiere no solamente de la voluntad del presidente, requiere de muchos instrumentos. Desmantelar las redes de corrupción que se han forjado alrededor del huachicoleo, del robo de combustible, creo que requiere de instrumentos diversos. Y el presidente necesita asumir que no puede ir solo. Y el presidente hasta el momento ha anunciado como una estrategia de garrota y zanahoria. Por un lado, se hace acompañar del ejército. Hemos hablado ya en otras ocasiones de la Guardia Nacional, pero ahora se acompaña del ejército, por un lado. Ha dicho que habrá prisión automática para quien presuntamente esté involucrado en esta actividad. Entonces, por un lado hay mano dura y por otro lado yo digo que está la mano caritativa, porque ha ofrecido ayuda a las comunidades que se dedican a esta actividad, ofrecerles alternativas. Pero creo que entre estos dos instrumentos creo que hay muchos otros. Por ejemplo, me pregunto por qué el presidente no echa mano del Sistema Nacional Anticorrupción. Ciertamente el sistema todavía está incompleto. Ya tenemos un fiscal general de la República que habrá de nombrar un fiscal anticorrupción y así se completará el sistema. Pero creo que ahí tiene los instrumentos y que podría usarlos al Sistema Nacional Anticorrupción para realmente entender el fenómeno, ir contra las redes de corrupción asociadas a la actividad. Creo que es muy importante que haya un trabajo serio por parte de la nueva fiscalía. No puede haber el combate a un delito si no tenemos investigación y persecución criminal. No va a ser con llamados de buena voluntad que la gente va a dejar de dedicarse a esa actividad. Creo que es una combinación de factores los que podrían llevar a tomar el control que se perdió desde hace tiempo sobre esta actividad. Entonces sí creo que hay distintos brazos que deben de utilizarse simultáneamente. Y que el presidente necesita las instituciones de Estado. Que el presidente necesita convocar a los distintos órdenes de gobierno. Lo reitero, no creo que pueda solo. Y en lugar de ningunear a gobernadores y alcaldes, creo que los necesita subir a esta estrategia. Entonces Héctor, sí creo que el presidente tiene buena voluntad. Digo que su voluntad, el motor de su voluntad está en turbo, pero necesita sumar a muchos más actores en una estrategia para que resulte exitosa y sostenible. Porque estarás de acuerdo conmigo que no podemos tener un despliegue militar permanente cuidando a los ductos. No podemos tener... Y para hacerlo permanente necesitamos desmantelar las redes de corrupción. Si el presidente habla que desde Petróleos Mexicanos había contubernio para el robo de combustible, investigarlo. Llevar ante la justicia a quienes perpetran este delito. Buscar la desactivación en lo social, porque esto tiene una base social importante. Lo vimos en Hidalgo, ¿no? Por ejemplo. Mira, déjame recuperar esta parte, Edna, en donde nos va a poner en contexto de la visión del presidente López Obrador, de lo que él está convencido que está realizando y pues no se compagina con lo que tú estás mencionando que hace falta. Y esto lo mencionó apenas este fin de semana. Vamos a escucharlo y verlo. Es una recta de 95, 100 millas. Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Ese es el problema. A ver si van a batear esa. 100 millas por hora, una lisa, una recta y con moña. La analogía del béisbol en esta estrategia de combate al huachicol. Mira, estoy completamente de acuerdo en el que necesitamos acabar con la corrupción y la impunidad, pero por lo tanto necesitamos llevar a quienes cometen este delito ante la justicia. O sea, veo muy difícil que si no hay una investigación, que si no hay detenidos o presuntos responsables de estas actividades, pues cómo lo vamos a desmantelar, cómo vamos a disuadir que se cometa este delito si no hay consecuencias. Entonces, yo creo que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene la nueva fiscalía y Héctor, pues yo creo que para hacer un trabajo serio, sí tiene que hacer uso de todos los instrumentos del Estado para lograr tener éxito. Sí creo que este país no podía seguir enfrentando un fenómeno que crecía aceleradamente, que desafía a la autoridad del Estado, que implica redes complejas de corrupción. No podíamos seguir mirándolo. Me parece terrible que la administración pasada se haya volteado para otro lado. Y que no haya un sistema para definir a esos responsables. Es decir, de lo que va el gobierno, en donde sabe perfectamente en qué áreas, quiénes estuvieron a cargo de esas responsabilidades y que se voltearon ante esta situación, hoy no conocemos. Y no parece que hubiera esa voluntad para llevarlos a la justicia. No hubo voluntad para reconocer el problema y abordarlo. Creo que fue una reacción muy parcial, pero esto creció. De acuerdo. Comunidades enteras en este país, comunidades se dedican al guachicón. Sí es. Es imposible esconderlo, Héctor. No, no, no. Es evidente. Se hace con la conuvencia de autoridades locales. Oye, mil tomas que todavía no se ubican. Mil tomas clandestinas que todavía no se ubican en donde están. Entonces, sí me parece un reto formidable para el presidente, pero también para el Estado mexicano. Y necesitamos más que un hombre fuerte y un hombre con voluntad, necesitamos instituciones que funcionen. Entonces, Héctor, la apuesta de este presidente, si quiere realmente combatir corrupción e impunidad, es fortalecer las capacidades institucionales, yo diría que en principio de la investigación criminal. Entonces, ojalá y que la energía del presidente se concentre en este punto, que el nuevo fiscal sí ponga su energía y su liderazgo. Tiene un reto monumental porque tiene que llevar la transición de la procuraduría a la fiscalía. No va a ser fácil. Tener un reto de este tamaño enfrente más este desafío me parece una tarea enorme, pero creo que hay que utilizar las capacidades de Estado que existen para lograr desmantelar este fenómeno. Yo creo que será una muy buena señal si el presidente López Obrador nos puede dar resultados y nos pueda decir que su voluntad logró converger con los esfuerzos para fortalecer capacidades de Estado en la persecución de un delito tan extendido como este. Etna Jaime, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias.